Vamos a la información. Hace unos momentos mi compañera Edith Domínguez en Irapuato había abordado ya al Secretario de Desarrollo Social y Humano sobre el mismo tema que le cuestioné yo en una entrevista. Hace unos momentos, ¿qué estaba haciendo? Reunido con un coordinador de campaña del Partido de Acción Nacional ayer y con el presidente LIMPLAN de León. Esto fue lo que le dijo Diego Sinue a Edith Domínguez, momentos antes de que lo entrevistáramos acá, pero se lo dejo igualmente. Reunido con el presidente LIMPLAN, León, que es Ignacio Ramírez, y estamos planteando los temas de la Secretaría de Desarrollo Social que estamos desarrollando, algunos de los programas que tenemos, porque aparte, déjenme les comento, que yo soy cabeza de sector, le toca ver temas de vivienda, temas de zona metropolitanas, entre otras. Con el LIMPLAN, pues sí, lo entiendo, la reunión, pero con el coordinador de campaña. Tuve reunión con Ignacio, el presidente LIMPLAN, para ver estos temas. El coordinador Francisco García León fue secretario de Ayuntamiento cuando yo fui regidor con Vicente Guerrero. Él se encontraba en otra mesa. Se llevó a saludarnos, se sentó unos minutos y fue donde nos tomaron la foto. Este estaba en otra reunión, en otra mesa. Yo estaba con el LIMPLAN, saludó y se retiró. Había algunas personas, hay algunas personas que comentan que estuvieron platicando un buen rato, estuvieron trabajando con las computadoras y demás. En restaurante nada más había dos mesas, una estaba para García León y en otra había otras personas efectivamente, solamente, pero yo estaba con Nacho. ¿No fue demasiada coincidencia que estuviera ahí el coordinador de campaña, señor? No habría que preguntarle a él, más bien. Yo, repito, estaba con el licenciado Nacho Ramírez, se acercó Paco a saludarlo. Yo lo conozco, somos amigos del Ayuntamiento 2006-2009 con Vicente Guerrero. Fue mi secretario de Ayuntamiento y fui regidor. Nos saludó, se sentó unos minutos y nos tomó la foto y fue todo. Fue un encuentro casual. ¿Cómo estará trabajando la CEDESU en este tiempo electoral, señor? Apegándonos completamente a lo que la ley nos establece. Nosotros no, yo no estaré en campaña, yo no soy candidato, yo soy secretario y yo haré todo lo que la ley me señala, que es durante esta vida electoral no promocionar ni publicitar ningún tipo de mensaje ni de promoción de acciones de lo que se está haciendo. Yo tengo mi encargo en la secretaría, no me tocó ser candidato, yo no voy de candidato, yo no voy a pelear ninguna contienda, no hay campañas todavía.